Bueno, comisario, en las últimas semanas nos entramos de robos que hay en el barrio El Fantasio. ¿Cómo está trabajando la policía en este lugar? Sí, buenos días. Con referente a lo que vos nos acabas de aclarar, el personal policial de la departamental Pugnilla, más específicamente de la policía comunitaria, desde el día 12 de octubre del corriente año, están trabajando intensificamente en ese barrio. Ellos tienen reuniones con los vecinos, con los distintos centros vecinales, a los fines de aunado criterio en lo que es cuestión de los competidores, que es la seguridad. Para eso se crean grupos de WhatsApp, las reuniones son constantes. Esas reuniones, a través de la información que nos dan los vecinos, se trabaja juntamente con la patrulla preventiva, los cuales hacen distintos operativos, tanto de saturación como personal de infante, con el objetivo que viene manteniendo nuestra jefatura de policía, que es con el policía de proximidad. ¿Se habla de una ola de robos o no es así? No, no vamos a negar, hemos tenido algunos hechos que están investigando personal de investigaciones juntamente con la unidad judicial que está aquí en la departamental. Los vecinos pueden acercarse y comunicarse con ustedes, ¿no?, en cualquier caso de inseguridad. Sí, sí, por esa razón personal de la policía comunitaria. Va a esas reuniones, las cuales son invitados, y ahí le transfieren en ellos sus inquietudes, ellos los, digamos, los desmenuzan, y la información que se resulta, digamos, la envían a las distintas tareas que realiza la departamental, investigaciones, prevención, patrullajes. Ese es el trabajo que se realiza. ¿Se encuentran en investigaciones los robos que han sido denunciados? Todos los robos que son denunciados van a estar en investigación a cargo del ayudante fiscal aquí en la departamental. ¿Hay detenidos en la zona, de jóvenes, chicos de la zona? Sí, sí, constantemente hay detenidos. Hay detenidos en el ámbito de lo que es Carlos Paz. La mayoría son detenidos por robo. Bueno, continúe trabajando entonces con la policía comunitaria. Sí, sí, la policía comunitaria es la base de, digamos, es una de las patas de la mesa de la departamental. Es algo importante porque es un acercamiento que ellos tienen con el vecino, trabajan constantemente con el vecino, dos solamente en cosas de prevención sobre distintos otros temas, lo que es necesario a, digamos, a la buena convivencia entre los vecinos a los fines de poder brindar la seguridad que la ciudadanía de Carlos Paz se merece. No, no, no.